Los carvales porteños se festejarán hasta el próximo martes. Esto es lo que pasaba hace instantes en el barrio porteño de Palermo. ¿No te cansaste todavía de bailar? ¿Cuánto haces que estás en los enemigos del Casorio? 17 años. 17 años. 17 años? Pero yo no había escuchado nunca a los enemigos del Casorio. Bueno, lo que pasa es que esta burga... Se creó en el 2000, pero con el nombre de una burga de unos abuelos que en la época oscura del argentino, o sea, lo que pasó acá en el país, bueno, dejaron las burgas, callaron a las burgas. Entonces dejaron los enemigos del Casorio, dejaron de existir, en una palabra. Se callaron a las burgas, entonces, en el 2000, que estábamos ensayando, vinieron dos abuelos y nos dieron su nombre. ¿No te ganas, al magro? No, nosotros somos de Pompeya. Ah, bien. ¿Te gusta mucho el carnaval? Sí, mucho, mucho. Lo llevo a la sangre. La reina del carnaval. ¡Vamos enemigos! ¡Qué lindo! ¡Cuánto colorido se ve, cuántas ganas de disfrutar, de pasarla bien en Capital Federal, pero también en Provincia de Buenos Aires! Porque se vienen los carnavales en Vicente López. El próximo domingo 26 y lunes 27. Va a ser, por supuesto, con entrada gratuita. ¿Sabían ustedes que en Vicente López hay un corsódromo? Exactamente, ya te digo. En la Prida y el Río. En estos momentos, mira, Fabiana, estamos viendo, ha comenzado a las 5 de la tarde todo el color del carnaval allí, en Vicente López, en este corsódromo, en la Prida y el Río, este domingo 26, lunes 27. Lo vemos en vivo, que va a tener el cierre a las 21.30, Fabiana. Sí, va a ser el lunes 27 con Maramá. ¿Te gustan los temas de Maramá? Así es. Y este domingo, a las 21.30, Miranda va a estar cerrando este carnaval de Vicente López, uno de los más coloridos aquí en el Gran Buenos Aires. Mucha gente se ha acercado con este calor ahí, en plena avenida Costanera, en la Prida, allí en Vicente López. Ustedes lo pueden apreciar aquí, en vivo y en directo, en Televisión Pública Noticias. Atención, tenemos un TN perdido, Santiago, que está en el centro de la rotonda de la Prida, Erika.